Me llamo Mohamed Gacham, hago pintura figurativa con pinceladas más impresionistas o más simplificadas. En general mi trabajo se basa en fotografías vernaculares. La fotografía vernacular es un tipo de fotografía cotidiana o casual, sobre todo familiar o de viaje, que no tiene ninguna intención artística ni conceptual, simplemente son fotografías familiares que cada uno puede tener en su casa. Al no tener intención de que sea algo como obra, encuentras esos puntos que yo creo que lo hace súper sincero. En Campicafort, yo intento contextualizar todo lo que pinto y últimamente lo que hago es prácticamente ir sin una idea clara de lo que voy a pintar y decidir lo que voy a pintar cuando ya estoy en el lugar. En este caso le pedí a la propietaria de la pared que me enseñara sus álbumes familiares. Vimos con una fotografía donde aparecían sus hijos y estaban en el exterior y se veía el puerto y el mar. No hay un discurso muy grande detrás, simplemente es un homenaje a aquel mismo sitio 40 años atrás. Creo que era interesante ya que todos los vecinos de alrededor se sentían identificados aunque no fuesen ellos los retratados.